hola hola true seekers true seekers Koye este al parecer Koye el apocalipsis que va a ir más ruda ya 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 primero lo primero elevar la frecuencia elevar la vibración y elevar la energía este Koye el apocalipsis true seekers este las cosas Koye están pasando pero al mismo tiempo como que mucha gente fuerza este tú sabes muchas muchos seres inorgánicos verdad este quieren taparlo una vaina así pero hey la gente se está dando cuenta oye la gente se está dando cuenta true seekers hey este se ha visto que no sé si ha pasado las noticias pero sé que mucha gente lo ha querido tapar la cosa este son derrumbes de de trenes de trenes hubo un derrumbe de un tren ok en Ohio la cual tenía estaba trayendo este químicos mortales como ácido nítrico como carcinógenos y vinil y vinil clórido o como que se dice vinil cloride yo tengo que pasar aquí la traducción aquí mismito no pues estaba estaba rudo o sea imagínense 12 vagones completos ok en un tren ya que se descarriló pues porque estaba pesado estaba este sobre empacado de estos químicos y condujo a una a un desastre verdad que la cual liberó todos estos químicos y eso son cosas que oye muchísima gente que andaba que que diciendo oye bueno vamos a publicar esto de una vez y y tal cosa y y muchos muchos seres inorgánicos estaban este eh pendientes de no más bien vamos a tapar esto no que tal no vamos a disimular no este peligroso eso ahí pero este la gente se da cuenta la gente no es vos ¿verdad? y la gente está despertando la gente se está dando cuenta mira no mira vamos a publicar esto de una vez no importa no importa lo que está pasando ahí porque o sea la gente ya está más bien revelado se me entiende no importa no importa Gracias. 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 Y este también se escarrihló y si liberó ese poco de químicos así en el aire... Ya le puedo mostrar ahí de una vez el... del clip Rueda ese clip va usted... ¡Gracias! ¿Es es un rojo? No. Oh, my God. Oh, yeah, ¿sí? ¿Es un micrófono? ¡F***, dude! ¡F***! ¡Ah, damn! Bueno, sí, como yo les vengo diciendo, la gente se está dando cuenta. Y dicen, no, mira, tú sabes cómo es la vaina. Vamos a publicar esto así de una vez. Y déjame agarrar a ti. Bueno, esto, estos son clavos, ¿verdad? Por ejemplo, que siguen saliendo de los rieles, de los trenes. Los trenes se están poniendo viejos, pues no hay mucho mantenimiento que se diga. Este, pero, o sea, obviamente no fue eso lo que escarriló el tren. En Ohio, pero, o sea, era porque estaba cargado de estos químicos, ¿verdad? Estaba súper cargado, hasta las metras de estos químicos, ¿verdad? Todo es al tope, ¿verdad? Y querían pasar así, con su velocidad y vaina, no había prudencia. ¡Pum! Bueno, ¿qué pasó? Pasó esos accidentes, ¿no? Este, pero, ¿será que son accidentes? Es porque en realidad, ¿verdad? No, siempre, siempre hay una razón de todo. Siempre hay una razón del por qué suceden las cosas, ¿verdad? Je, ¿ah? Y no hay accidentes en realidad. Y no hay coincidencias tampoco. Se pasa esa vaina. Todo sucede es por algo. Y siguen pasando aquí y allá y... Mira, ese es algo ya... Este, peligroso, ¿no? Eso es porque vengo nombrando el apocalipsis. Que, ¿verdad? El apocalipsis, en el término de mitología griega, significa apocal... Apocalopsis, ¿qué quiere decir? El levantar el velo. La gente se está quitando ese velo, True Seekers. ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Ay! Perros allá abajo, ¿verdad? También lo saben, ¿verdad? ¡Ja, ja! Este... No, es nada fácil. Eso, ¿ya? O sea, eso pasa por acá y para allá. Y este... La gente se está dando cuenta de que las cosas, este, están pasando por algo. Y... Eso hacienda así... Eh... Es... De mayor escala, como ese. O sea, como eso... O sea, eso es más bien como una forma de... De sabotaje, ¿no? Pues porque la gente, bueno, también se está dando cuenta de lo de... Lo de... Eh... La pandemia, ¿verdad? ¿Ah? Pandemias planeadas y todo eso. La vaina. O sea, la gente se está dando cuenta. ¿Eh? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vamos a publicar eso porque... O sea, el pueblo tiene que saber de un día a otro. O sea, el chavaje va a ver gente que presencia, este... Se forman testigos, ¿verdad? De... De accidentes de tal... De... De esta magnitud. Y... Oye, hey. O sea, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién organizó esto? Ay, empiezan a buscar más profundo, más profundo, más profundo. La gente se está quitando el velo. Eso es... Eso es lo que yo quiero decir. Que estamos viviendo el apocalipsis. ¿Verdad? Este... La gente se está quitando ese velo. Se está dando cuenta de que es lo que está pasando en realidad. Las cosas. La verdad de las cosas. ¡Ay! True Seekers. Eso no está nada fácil yo. Estamos ahí... Viviendo el... El invierno. Otro nuevamente. Oye, ya casi en... En marzo. Oye. Viviendo ahí en marzo. O sea, casi marzo ya, coño. 22 de... De febrero. El año 2003. Ay, papá. Mira, ¿y qué es lo que pasa? O sea, muchísima gente, bueno, ya viviendo el apocalipsis. Que en el término griego, ¿verdad? Significa apocalipsis. Que es... O sea, que en español significa levantar el velo. Ay, papá. Ya eso es... O sea, poco a poco la gente empieza a... Aquí está la máscara de la gente. Empieza a saber... ¿Quién es quién es quién es de verdad? ¿Ah? Uy. Uy. Ya eso... Ya eso está... Eso... Ya lo he predicho ya. Eso está ahí, ¿no? Pam, pam. ¿Me entiendes? Es una ruda ahí... Este... Desde... Desde enero. Cumpliendo así el año 2000... Pasando 22... El año 2022 al año 2023. Eso es lo que va a ver que si... Este... La gente se está dando cuenta de las cosas. La gente... Es... Bastante... La corrupción. La cosa. Este... Cosas peligrosas. Las... Este... ¿Cómo se llama eso? Este... Los cuatro pilares... Los cuatro pilares sagrados. Y ya están rotos. Y faltan tres. ¿Verdad? Este... Que ya están... Ya están libres lo que es la guerra. Lo que es la enfermedad. Lo que es la escasez. La paja. Lo que es la muerte. ¿Verdad? Ok. Ok. Hay dos cosas buenas. Y bueno. Los últimos tres. Que ya vienen siendo la economía. La privacidad. Y el score. Y el puntaje. Las cosas. Upa. Eso... Eso no estaba fácil. Yo estoy en un tren. En un tren a un lado. En un ladito. Viendo como los trenes pasan. Pero ahorita no hay ningún tren. Está todo bien. Pero bueno. ¿Qué les vengo diciendo? Que... O sea... Uff. Ya bueno. Y empezar... Empezar de guiarse. Este... Guíate por ti mismo. Por ti misma. ¿Verdad? Este... Ser independiente. Es muy recomendable. No... No confiar. Que si en el gobierno la paja. O que se yo. Figuras de alta autoridad. De X. Porque ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente. Que tiene el velo puesto. Todavía. Que tiene que despertar. Que tiene que... Quitarse ese velo. Darse cuenta de la verdad. De la verdad de las cosas. ¿Verdad? Este... Pensar no... En base de miedo. Sino en base de amor. Ser independiente. ¿Verdad? Ser fuerte. ¿Verdad? Vamos. Trenes. Estos trenes no creen nada. ¿Oye? ¿Quién quita? ¿Quién quita que estos trenes así? No están cargando... Este... No están cargando a cabo cierta operación. No sé. No sé. Eso se... Se verá más adelante. ¡Ay! ¡Truth Seekers! ¡Truth Seekers! ¡Ay! ¡Truth Seekers! Sean libres. Sean libres. O... Sean controlados por el gobierno. Sean controlados por estas... Figuras... Inorgánicas. ¿Qué sé yo? Pues... Estas figuras inorgánicas se disfrazan... De figuras... Autoritarias. ¡X! Y podrán ser muchos... Pero que lo que pasa... Son figuras... Son... Entidades inorgánicas. Que estos... Son manejados por... Este... Energías que no van a... No van a durar para siempre. No van a durar para siempre. Este... Este... ¡Ah! ¡Truth Seekers! ¡Truth Seekers! ¡Uff! Este... Bueno, como les vengo diciendo... Porque estén pilas. Sean fuertes. Un momentito. Suena como si fuera un... Un mensaje de esos... De un juego de Resident Evil, por ejemplo. ¡Evacuate! ¡Immediatamente! ¡Corran! ¿Qué tal? Salgan del edificio. Va a estar en autodestrucción. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Es que... Una joda. Bueno, entonces... Bueno, como les vengo diciendo... True Seekers... Este... Aquí les dejo... Eh... Eh... Yo les dejo un link abajo... Este... Para que vean... Eh... Eh... Para que vean el libro que yo hice. ¿Verdad? Este... Ingeniería Interna. Hecho por Níger Estén Genoboa. Una nueva forma de... Vivir con magia. ¿Ok? Y quién sabe... Poder desarrollar... Desarrollar habilidades... Que no... Eh... No todos los seres humanos podrán... Ni siquiera comprender. Pero que lo ven a uno... Dicen... Verga. Que tú eres super humano. Usted le puede preguntar a uno... Oye, usted tiene super poderes. Eres... Eres... Eres humano, pero... Un super humano. Y si uno dice... Oye... Ser humano... Es super. ¿Verdad? Ah... Y quién quita que... En un par de años... O no... Bueno... Ah... Eh... Pensamiento... Eh... Deseoso, ¿no? Va a llegar... Va a llegar un momento que... Este... Lo que es... Lo que es... Lo que es... Procesos espirituales... Eh... Lo que es... Eh... Eh... Medicina... Lo que... Todo lo que tenga que ver con la salud... ¿Verdad? Y la educación... Todo debería ser gratis... Todo debería ser accesible para todos nosotros... Para todos aquellos que lo necesiten... ¿Verdad? Ojalá que... Los más grandes me escuchen... ¿Verdad? Oye que... La Trimurti... O... La... La Trinidad... ¿Verdad? La Trinidad Católica... Este... Eh... La Trismajestes... Los Orishas... No sé si es el Trimurti ya... O están los alienígenas... No importa... Yo no estoy aquí... Ja, ja, ja... Yo no estoy aquí... Este... Oye que... Todo esto... Todo eso se ha escuchado... Pues... Yo les deseo... Mira... Mi gente... Yo los quiero bastante... Yo les deseo lo mejor... Ahí vieron un tren... Yo les deseo lo mejor... Hermanos... Hermanas... Familias... Se les quiere con todo... ¿Verdad? Es para salir la bendición aquí... Y allá... Para ti... Para GMT... Tiki... 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 Se les ha hecho así... A toditos ustedes... Chaka chaka chaka... Todo ahí... ¿Entiendes? Agárralo todo... Agárralo... Agárralo todo... Agárralo todo... Para ti... Jajaja... 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 ¿Verdad? 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 La vida que hay ya es una pasarela... ¿Verdad? 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 Lo que queda es la vida... La experiencia... La memoria... Lo que se nos ha enseñado a nosotros... True Seekers... True Seekers... Otra vez... Ahí está... Ahí... Ahí tienen el... El... El libro... Para que sepan... Oye... Este... Si tienen ansiedad... Si... Si tienen depresión... Que si... Este... ¿Por qué no tengo novia? Que si... Los vicios... Que si... Eso habla de todo eso... O sea... Incrementa la salud... Un 200... Un mil por ciento... ¿Eh? Y da la vida... A unos diferentes ojos... Da de todo... Poco... Ahí está... Yo les dejo el link abajo... ¿Verdad? Para que... Para que vacilen... Para que... O sea... Tengan... Este... Puedan acceder... Accesar a... A ese conocimiento... ¿Verdad? Y este... Sean ricos... Sean ricos... Aquí arriba... La riqueza viene es... De la mente... Del corazón... De la salud... ¿Ok? Mente... Cuerpo y alma... Los tres juntos... Como uno... Sabiduría es... Es poder... Y poder es sabiduría... ¿Verdad? Siempre como uno... Y no hay vuelta atrás... Ya después que uno abre... El gran... Empezar a interactuar con... Con ese... Con la intuición... Ahí no hay vuelta atrás... Esta clase de... De sabiduría... Nunca va a ser... Este... Bueno... Obviamente no... Eh... No por personas comunes y corrientes... ¿Verdad? Eso no... No puede ser... Calculado por ningún ser humano... ¿Qué dicen a uno? No... Que eres... Este... Que no estás educado... Educado quiere decir... Que una persona te dé un diploma... Y... Yo no estoy educado... Yo estoy bien... Estoy bien así... Gracias... Yo no me voy a basar... En una educación de otra persona... Así es sencillo... Así es sencillo... Igual que... Los True Seekers... Allá afuera... ¿Verdad? Esos duros... Esos... Esos guerreros... Esos... Esos... Esos videntes... ¿Verdad? Videnta... Este... Los psíquicos... Allá afuera... Los santeros... Allá afuera... Que están... Mira... Tú sabes... ¡PAM! Ya saben qué es lo que hacen... ¿Verdad? Los paleros... Los seguidores de la Trimurti... Los de Illuminati... Los de los reptiles... Los alienígenas... Yo estoy aquí... Jajaja... Jajaja... ¿Eh? Este... Sigan su corazón... Sean libres... La fuerza está en ti... Y solamente hay que tener eso... En mente... Para poder programar eso... Para poder programarse uno mismo... Para uno ser cada día... Más y más fuerte... Aquí hay otro más... Jajaja... Jajaja... Ay... True Seekers... True Seekers... Espero les haya gustado... Este... Eh... Y bueno... Yo tampoco estoy esperando que le den like... Ni nada... ¿Verdad? Yo no dependo... De... De YouTube... Para... Para hacer dinero... Voy a mostrarles un video aquí... Rapidito de... De como yo hago mi dinero... Jajaja... True Seekers... Esto es lo que yo hago... Mientras yo no estoy... Mientras yo no estoy buscando la verdad de la vaina... Por eso es que no necesito que me donen... Ni nada... Quiero que... Tenga despierto... Tenga la pichona ahí... Y... Comiendo sano... Y... Pensando con amor... No con el miedo... Entonces... Mantengan eso presente... Bueno... Chao... Humildito dale... Humildito... Humildito... Nada de eso... Soy rico... ¿Verdad? De mente... Corazón... Y alma... Tener presente a Dios... Poder comunicarme con... Con los seres más... Más altos... Los seres divinos... La cual... Por el libro... Que le... Que le estoy dando el link... Abajo... Ahí... Ahí empiezan a salir las cosas... Ahí les... Ahí les enseño también cómo hacer eso... Interpretar los mensajes del universo... ¿Verdad? Y saber la verdad de las cosas... Salir de este Matrix... Porque... Matrix... Mandado a ser... Gobernado por esos seres... Este... Inorgánicos... Que son... No sé... Tres... Cuatro... Cinco... Cépanse esa... O si no... Bueno... Que hace con el velo... Cerrado... Pensa... Ser controlado... Por alguien más... Por algo más... O... Y viene ahí en base del miedo... O... Ser libres... Pensar por ti mismo... Y ti misma... ¿Verdad? Estar sano... Vivir cuantos años tú quieras... Y experimentar... Todos los días... De la mejor forma posible... Porque uno es capaz de eso... Solamente hay que... Aumentar la frecuencia... Aumentar la vibración... Jejeje... Vivir la... Vivir la vida con magia... Eso es decisión tuya... Decisión solamente tuya... True Seekers... Bueno... Este... Ok... Bueno... True Seekers... Yo me voy ya... Está un poquito frío... Jeje... Y... Muchos trenes están pasando por aquí... Pero ya... ¿Por qué no? Este... Y bueno... Está en pilas... Chao... Un saludo... Chao... Gracias.